La madrugada está allá, como resta tuada Como una estatua de aras, que se disfrazó por la ciudad Y el mediodía canta campana de agua Campana de agua de oro, que nos tuve en la soledad Y la noche levanta su corazón Su labio como labia, luna ventana por sobre el mar Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo De alza de los ojos María las manos rotos de sueño, María rotos de sueño, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es... ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa ruta sobre las amas María no tiene tiempo María la ando Dios a los ojos María del saludo María la ando Lutos de sueño María lutos de sueño María la ando Y anda en su tiempo María lenta en su tiempo María sólo trabaja María sólo trabaja María lpero studies María linda en su tiempo María el saludo María lenta en su tiempo María el saludo María el saludo Gracias.